¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch. Twitch.tv diagonal Mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. Bueno. Bueno, vamos a ver el video. Personas han revendido pasteles y roscas. Muchas personas han revendido pasteles y roscas de Costco. Pero ahora empezaron a revender pollos rostizados. Ahora que Costco hace los mejores pollitos, ¿o habrá mejores? La neta ya cuando tienes más de 30 años, te va a empezar a gustar ir a Costco. Es como ir al tianguis, pero con aire acondicionado. A mí me gusta a mis escasos 15 añitos, güey. ¿Qué pasó? Vean, aquí está el pollito. Y ahorita estaba lleno, pero ya se están terminando. 119 pesos por este pollito rostizado, pero ahora viene en bolsita. Antes los tenían como en una cajita de plástico. Más gourmet. Ahora, este pollo de Costco se ve muy bonito. ¿Qué tiene de bonita esa madre? Bueno, sí, ¿no? Se ve como una capa crujiente, ¿no? Como por encima, güey. Sí, es verdad, es verdad. Podría verse peor, güey. Podría verse peor, pero no se ve mal. O sea, tiene un color uniforme por todos lados. Las piernas las trae cruzadas. Ay, ay, ay. Y lo más importante es que está súper jugoso. Vean ese elixir de presentación. Es pura grasa. Está mejor que lo normal. Pura manteca. Yo le daría un 4.1. Está muy bonito. Ahora, de precio, esta cosa cuesta 119 pesos. Más impuestos. Son como 122 pesos, más o menos. Y por ese precio, te dan un pollo de un kilo y... 122 pesos. Pues está bien de precio. ¿Cuánto vale un pollo rostizado, chat? Alexa, revísame. Vamos a preguntarle a Alexa, güey. Alexa, ¿cuánto vale un pollo rostizado? ¿Quieres saber el precio de pollo rostizado? Sí, por favor. Uno de los primeros resultados es al propollito asado. Paleta de pollo caliente. 179 pesos. Ah, no, pues está bien el del Costco. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien, güey. No, no. Autorizo los precios de Costco. Pura empresa transnacional que nos invadan. Que vengan los gringos y nos invadan. Y se f*** a nuestras mujeres. Y que quiten todas las tiendas de Don Chuy. Y vengan Costco y Walmart a f*** a f*** a nuestras mujeres. Autorizo. Y medio. Más de un kilo y medio. Es un chorro. Está pesado, ¿eh? Eso es lo equivalente a 70 pesos el kilo de pollo. Y ya está cocinado. ¿Quién le puede ganar a eso? Nadie le puede ganar a eso. Un 4.8. Fácil. ¿Sabías que Costco no le gana? Güey, dicen que en el Walmart valen como 90 pesos. ¿Es cierto eso? A estos pollos. O sea, no gana nada. O sea, de hecho le pierden. Vamos a probar la piernita, family ¡Family, se corta infácil! Vean esta piernita Esta piernita, yo creo que es de buen tamaño Se ve rica, se ve muy jugosa Se ve antojable Así se ve chida ¡Ay, ay! ¡Que me pase el pollo rostizado de boca a boca! ¡Ay, ay, ay! Hasta se antoja, sentí Sentí cositas de licenciado Sentí Un cosquillo en el expediente De sabor está riquísimo No he probado los demás, así que no le puedo dar tan high score Un 4.2 Un 4.2 Está alto el sabor, está muy bueno Soriana ¿Qué no Soriana antes era comercial mexicana? No sé, pero creo que también venden pollos Pollitos rostizaditos Ah, mira 130 pesos Ah, pues ahí se va de pe... Bueno, quién sabe qué tal este, güey Y viene con cebollita El Soriana Ah, bueno, pero trae cebolla ¿Está cool el Soriana? Una cotilla Aquí anda, pero tienes que morder el pollo Ahora, este pollo de Soriana se ve muy bonito Chequen Me gusta el color El color tiene un color muy... Un poquito más amarillo que lo normal Comparado con el Coscu Pues también se ve bien, güey La verdad no se ve mal, güey Aunque el del Coscu sí se veía más jugoso Este se ve más secón, ¿no? Coscu, aparte Es muy simétrico O sea, tiene las piernas cruzaditas Y luego también tiene aquí Las alitas para atrás Así como se ve bonito Es que Coscu Y algo que está bien loco ¿Qué? Chequen lo que hicieron Aquí en las piernas ¿Qué? En vez de usar un hilo para amarrar las patas Usaron la misma piel De la gallina ¿Qué? O del pollo Para amarrarlas Qué loco está eso, eh Ya andan ligando en el chat Hijos de su... Güey, qué bonita la sonrisa del Gozi, güey Se parece al The Weeknd el cabrón Chécalo Chécalo, güey ¿Cómo es la imagen esa del The Weeknd En una serie que dice De que abre esa maldita concha, güey Que ya sabes que llega el Goose Y te dice Abre esa maldita con... Te puedes comer el hilo de piel De presentación Híjole Un 4.5 Yo creo que es uno de los pollitos Más bonitos que he visto O sea, parece de Pinterest Ahora de precio ¿Cuánto cuesta esto? Este pollito costó 130 pesos Y pesa más o menos como... Güey, ¿cuántas personas comen con un pollo rostizado? Digo, personas normales, güey Tampoco digas No, güey Güey, o sea Un comentario de una persona normal Más no del cabrón que se come 15 tacos de una sentada, güey Como cuántas personas normalas y una familia, güey Come, o sea Con un pollo rostizado, güey Tres normal Tres o cuatro Ok, ok 850 gramos Es una comida Que... Pues sale como de a... 40 pesos por persona 50 pesos aprox, ¿no? Pues... Bueno, pues todavía tienes que comprar una coquita Güey, pero el puro pollo no te llena No tienes que complementarlo con algo O sea... Barato, barato, barato Lo que se dice barato Pues no es, ¿verdad? Vamos a manches Eso significa Que cuesta 150 pesos El kilo Costco pesa 70 pesos el kilo Este cuesta 150 Casi el doble Pues no sé, mijos Creo que la belleza cuesta ¿Sí o no? Está operada la condenada Y pues de precio... Yo le doy casi el doble Por el peso, ¿eh? Está carito, ¿eh? Está caro Ah, pero yo creo que es normal Le doy un tres Bueno, 3.1 3.1, Soriana A ver, vamos a agarrar una piernita, ¿eh? Ya sí Ni sé dónde A ver No manches Estos hilos de piel Se cortan con tanta facilidad Vean No, está suave Está suave Pues se ve más chiquito Que el de pesco Se ve más chiquito Pinche gusgrig, güey Si no manches Está suave, está suave Se ve rico Un saludo a toda mi gente De Torrean Muy blandito Un pollo rostizado En domingo Saliendo de la iglesia Despertándote a la una De la tarde Vas a un pollito ¿Sí o no? Está bueno, ¿no? Pero ahorita comparándolo con el ¿Quién verga hace eso, güey? Ustedes iban a la iglesia Y luego salen Y se compran un pollo asado Y así ¿De Costco? Oh El de Costco tiene mucho más sabor Creo que a lo mejor más sal Yo le doy un 3.5 Ahora Pollos Walmart Walmart De hecho, tengo un chorro de tiempo Que no vengo a Walmart Y creo que tienen buena variedad De comida ¿Venden pollos rostizados? Enfrente de cajas Enfrente de cajas Espero que no se haya acabado Déjate de cosas Ahí están Déjate de cosas, chamaco Queda uno Vámonos Vente, papá Déjate de cosas ¿Está quemado o qué? 121 Y ahí estoy Ahora Este pollo de Walmart Parece O sea, no sé qué No hombre A la verga Cabrón No, está todo chamuscado Hijo de tu pota madre A la verga Güey Pota madre Esa madre Mándale una pinche fundación De niños Que más No mames ¿Qué verga es esto? Güey Chingado Pónganle una pomada A ver si todavía se salva Esa madre ¿Qué verga es eso? Güey Qué verga Hasta tristeza me dio Güey Así se veían los tíos Deluxe Skywalker Que verga es eso Güey Yo compré pollo No mezquite No manches Y luego Mira estos brazos Todo esto de aquí Está todo Churido Aparte está volteado Está boca abajo Parece que le dieron Tiro de gracia No, tú para abajo No manches Se parece a la maña Esa de Terminator 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 Alligator Así se ve muy mal Y huele Hasta acá huele a Pues huele a carbón Huele Huele amargo pues Así Huele a cigarros Pero bueno Vamos a voltearlo Así se ven tus pulmones Si sigues fumando Cabrón Eh Ya te caché Ahí en el cajón De los calzones Tus pinches cigarros Cabrón Ahí va Lo pinche dinero Que te doy para los libros Ya te caché Pendejo Ya te caché Tú crees que me puedes Hacer pendejo a mí Cabrón Tengo 47 años Tres divorcios Tú crees que me puedes Hacer pendejo a mí Vamos a voltearlo Porque Oh El olor está más fuerte Oh No manches Walmart Yo te amo Pero ¿Qué pedo? Seguramente la persona Que estaba haciendo este pollo Estaba en el Facebook Acá Compartiendo memes O qué sé yo Las alitas Todas churidas Se parece a Walmart ¿Qué es churidas? ¿Acaba de hacer un chiste De Hiroshima? Cabrones Güey El Guzzi Acaba De hacer Un chiste De Hiroshima A ver Que pasen los pichis morros Que huelen a azufre A ver A poner su CFF Y void Y pónganle unos pichis ojos A ver Los pinches azufrientos Estos chimuelos Chaparros Unos 60 Cara Cara de duende Que pasen a ponerse CFF Y void A ver Pon eso 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 De presentación O sea Hay que ser justos 1.3 Ponle cero A la verga Esa madre Se ve bien cutre ¿Por qué? O sea Si fuera uno Estuviera todo quemado Por completo O sea Aunque este ya Casi está pa' Ya Póngale cero Este pollito Costó 121 O sea Igualito que Costco Ya con impuestos 121 Está bien el precio Pero pesó 1.60 Ya casi Le faltaban unos 500 gramos 500 gramos Para alcanzar el Costco Eso significa Que este pollo Cuesta 110 pesos El kilo Es un poquito más elevado De precio Yo creo que le voy a dar Un 3.7 Chequen Hasta tiene el cuenito Para amarrar las piernas Pues está tiernito Y se ve jugoso Jugoso negro Pero jugoso Ahí está el pollito Creo que está Un poquito más grande Que el de sojana Pero todavía está comible O sea Ahí está como quemado O sea Pero es como ese punto De quemadón Comible pues Así vas a ver De acá Medio dorado Pero todavía está comible El chile O no sé Yo la neta Ya con hambre Si me lo chingo Aunque no soy fan Del pollo rostizado Pero ok Nada más que Pues si está muy Muy quemadito Pero a lo mejor Lo quemadito Es sabor Es negro Pero rico Obviamente Si está muy fuerte Está muy fuerte El sabor El sabor a quemado Creo que tiene Más sabor Que el de sojana O sea Tiene un sabor Muy rico Y si sabe a quemado Dice Vale verga Le doy un 3.2 Chale wey Un video aquí Si quieren ver ese video Hagan clic aquí O acá abajo En la descripción Y vean El pollo Cuesta 159 pesos Y ya incluye Tortillas y salsa Que está bien Ahora Este pollo Del Oxxo No está tan Y en donde Pues va a hacer eso En Tijuana No What the fuck Ni en Monterrey Hay de eso Ay papi Pero Monterrey Es como 1425 O sea Me sorprende Que no hay En Ciudad de México O sea Eso sí Es sorprendente Loco O en Frontera Es tan feo Tiene aquí Como Una estrilla O se le rompió A lo mejor Le dieron un jegue Ahí con una navaja También usan La piel Para amarrar Las piernas Las alitas Están como En ángulo Así para arriba No sé Parece como Un Lamborghini Lamborghini Así que de presentación No está tan feo Pero tampoco está Como Pinterest Un 3.3 Está normal Está ok Bien Ajá Yo también lo veo Ok De precio De precio Este pollito Costó 159 160 pesos Está bien caro Y pesó 832 gramos Ni el kilo A la verga Está bien caro Hijo de tu puta madre De pinche comida Para millonario Esa es de esas cosas O sea Esa es de esas cosas Donde Uno dice Que caro Es ser pobre Porque Porque no mames A lo mejor Uno piensa En que Oye Vamos a comprarnos Un pinche pollo Rostizado Para que rinda Porque no hay mucha feria Y vas Y te compras Esta madre Y está más caro Que Cabrón Que cualquier otra cosa Está más caro Que una pinche pizza Llegó Pero no hay bronca Creo que también Tiene una promoción No me están pagando Oxxo Patrocine Y pues Este pollito Cuesta Aproximadamente 190 pesos El kilo Ahorita Es el más caro Pues yo creo Que le doy Un 2.7 2.7 Ah pero No hombre Bueno trae tortillas Y salsa Con 10 baros De tortillas Ya la arma Si una pinche Salsa Bueno no Es que la salsa La salsa Si la tienes que hacer Si la compras Vas a ver A pura puta madre Sinceramente Vamos a 2.9 Está bien Algo que si les puedo decir El olor que emite esto Huele como Como un pollo rancho Así como un pollo Rocizado mexicano Así que me ¿A qué huele? Así que vamos a My honest reaction My honest reaction Probar esto Espero que sepa Lo que huele La verdad Ya hemos probado Estos pollos Están buenos Pero ahorita No me acuerdo Ahorita cuando Estás probando Todos al mismo tiempo Pues ya cambian Las cosas Porque tienes Fresco el sabor Así Pero pues de tamaño Se ve chiquito O sea está chiquito Esta onda Hasta un poquito Pálido diría yo Se ve crudo Se ve todo pálido Ay no Como que le faltó Ir a la playa Está más rico Que el de Walmart Sabe a México Le doy un Híjole Es que ¿Y a qué sabe México? A mí México Me sabe a corrupción Me sabe A violencia A Nepotismo El sabor de Costco Está muy rico Pero este sabe a casa Como A hogar A México Pues Un 4.3 4.3 No manches Está caro Pero está bueno Y por último Un pollito de Bodega Ahorrera Ahorrera O ahorrera 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 Hijo de la verga Güey Deberíamos hacer un test De qué tan humilde eres La pinche rola ¿Qué? La salida Vámonos pues Es la primera vez Que entro A una bodega Ahorrera Es como Si fuera Walmart ¿No? De hecho Que nuestra tienda Es de Walmart El Mau No ha pisado Uno en su vida Ya te dije Que sí güey Me gusta darme Mis baños De pueblo Para convivir Con cabrones Como tú Es que así Dice el señor De la combi En ningún lado Veo pollitos Rosteos Ah aquí están Y sabes qué Es el mismo Es del marketplace ¿No lo llevamos o qué? A lo mejor Los hacen mejor Ah bueno Este está calientito El de Walmart Estaba frío Si tú ya has probado Pollos de mercado ¿Cuál es tu favorito? Déjame saber 116 pesos Es el mismo Pollo De Walmart Pero Eh Pues dónde Pasen cuchara O qué Pues qué pedo Pasen un babero Mucho más barato Este pollo De bodega Ahorrera Se ve Mejor que el de Walmart Obviamente Es el mismo De hecho huele igual Huele como a Sopa maruchan O sea Es que teóricamente Walmart y Bodea Ahorrera Es como Son como carnales Güey Tener glutamato monosódico Y de color Se ve muy bonito De color O sea Se ve un poquito mejor Que el del Oxxo Me gusta la simetría Se ve bien Los volúmenes Todos se ven mejor Que el del Oxxo O sea Se ve bonito Así que de presentación Le doy un 3.4 Un poquito mejor Y de precio Este pollito costó 116 pesos Ya con impuesto Ah Está bueno Es el pollo más Económico De todos los que nos pagamos Es el más barato Pero Este pollito Pesó 918 gramos O sea Ni al kilo Casi al kilo Así que de precio Le doy un 3.5 Está normal Pero Es un poquito más barato Que Que otro Ok Vamos a probar Pues de tamaño Se ve chiquito Está como chapa Walmart es el carnal Que se fue al gabacho Y regresó a México Más mamón Carrito esta cosa Pero pues Está bien Güey La neta yo no sé Por qué en lo que va el video No ha agarrado un pincheo Y se lo ha metido Por el pinche hoyo Del guacal al pollo Hubiera quedado bien chistoso Bueno no sé Güey Ustedes creen Que hubiera estado raro Si hubiera Dedeado al pollo Es que hubiera estado Chistoso eh Si hubiera estado Chistoso No pasa nada Ok Tiene el mismo sabor De Walmart Está bueno Tiene un buen sabor Este no lo siento Tan tan jugoso El de Walmart Estaba quemado Pero estaba jugoso Este no está tan quemado Pero no está tan jugoso ¿Quién te entiende? De sabor a este Sabe igualito Que el de Walmart Pero sin quemarse Un 3.6 Y el ganador Considerando presentación Sabor A ver Cosco Con 4.3 Nomás porque es gringo Bueno no Es que si estaba barato ¿No? La neta La neta chat ¿Quién lo diría? Si estaba barato Si es Es que si estaba barato El del Cosco La verdad güey Si 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 molaba eh Si molaba chavales La Cosco Jefa Báñate para ir a la Cosco Báñate para ir a la Cosco Ya es maña tuya Mi Mau Ay ay ¿A poco ustedes No dedean a los pollos Ahí cuando andan Comprando pollos? Ah Ahora resulta La verga Uno se da A su gustito Cabrón